Aztele.tv Aztele.tv Hola amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz Robles y una de las grandes inquietudes que tenemos aquí en Aztele es saber hasta dónde llega en estos momentos la justicia y sobre todo para las mujeres. Y van a decir por qué hasta dónde llega, porque usualmente los medios de comunicación, los periódicos, las revistas señalan muchas cosas que no está pasando y desafortunadamente las que son verdaderamente relevantes no lo mencionan. En este caso vamos a tener la oportunidad de practicar con la magistrada Rebeca Puyol Rosas que nos va a hacer favor de compartirnos un poquito sus experiencias y sobre todo su sentir con lo que es el papel de la mujer en la justicia y sobre todo el papel de la justicia con las mujeres. Quizás sea lo mismo, van a pensar, ¿estás diciendo lo mismo? No, ella nos va a explicar. Antes que nada Rebeca, muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista. Y yo te pregunto, ¿qué tan fuerte es para una mujer solicitar la justicia y que sea atendida? Buenas noches Alejandro, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar en tu programa y bueno, con toda tu audiencia. Mira Alejandro, la justicia tiene una deuda con las mujeres de este país y lo vemos a diario. Es muy difícil para una mujer acudir a los tribunales. Simple y sencillamente porque hemos destinado a las mujeres a estar en el hogar, a estar al cuidado de los hijos. Se les ha destinado históricamente a ese tipo de tareas, a ese tipo de cuidados. Cuidar a la familia, el espacio privado que llamamos nosotros a las, en este, pues las personas que nos dedicamos al estudio de los derechos de la mujer. Entonces, es muy difícil para una mujer. Si eso agregas Alejandro, que no tienen a veces preparación, que no tienen dinero, los recursos necesarios para poder acudir a un abogado particular, que tienen que enfrentar e ir a la Defensoría de Oficio, que déjame decirte de paso, es una Defensoría excelente, con muy buenos resultados, pero con pocos recursos también. Entonces, las mujeres se enfrentan a este tipo de problemas, donde sufren no solamente, digamos, esa discriminación, Alejandro, sino una violencia de tipo institucional. No sé si me explique. Es decir, es una situación de no conocer la estructura de cómo funciona la justicia en el país. No tener los recursos para contratar a un abogado, a un litigante, que conozca de la materia, o si aún conociéndola, pues no tiene los recursos para pagarlo. Entonces, tiene que andar en un peregrinar que se vuelve muy difícil, un camino muy tortuoso para las mujeres poder acceder a la justicia. Fíjate que yo tuve la oportunidad, y fue nuestro amigo, digo fue porque desafortunadamente hace unos días falleció Miguel Arroyo, del Consejo de la Judicatura, y dentro de sus ideas era de alguna manera tratar de masificar las oportunidades de la mujer para ser atendida. Lo quería ver en la judicatura, lo quería ver también en el Centro de Justicia Alternativa. Esas eran sus inquietudes. Al final, desafortunadamente, reitero, tuvo que partir de este mundo. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, vivimos un panorama completo, sobre todo en la justicia de las mujeres. Creo que se ha dado un gran avance con lo que es las formas o las soluciones alternativas de controversias, porque de alguna manera han fomentado el diálogo. Pero tienes toda la razón. Aún estamos a años luz de llegar a equilibrar la balanza, y sobre todo, generar condiciones para que las mujeres no solo se defiendan, sino realmente tengan la justicia que merecen. Así es, Alejandro, y bueno, recordando a nuestro querido amigo, porque también era muy amigo mío, mi querido Miguel Arroyo, con quien el lunes tuve todavía una reunión de trabajo, precisamente buscando la forma de cómo en esta pandemia, en esta situación de pandemia tan terrible, cómo organizar la justicia para dar un mejor servicio, y sobre todo a las mujeres. Quiero decirte que él estaba encargado de la justicia familiar, que él era el consejero encargado, y que estaba todos los días de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, en el edificio de Plaza Juárez, y destinó una sección especial para grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las mujeres, donde veías adultos mayores, niños, en fin, toda una logística que él estableció, precisamente para que aún en estas condiciones tan adversas que estamos viviendo, la gente tuviera acceso a la justicia, para que la gente tuviera un debido proceso. Fue un luchador incansable, y bueno, me aprecio de haber sido su amiga, ¿no? Partió un gran jurista y un gran amigo. Pero él siempre estuvo al frente de la lucha de los derechos y la defensa de los derechos de las mujeres. Eso me consta porque trabajamos juntos en muchos proyectos, inclusive fíjate que tuvimos por ahí un asunto de trata de personas, de una mujer y su hija de 6 años, y él me hizo el favor de asesorarme en la parte penal, porque su fuerte era el penal, por la defensa de los derechos, tanto de la madre como de la hija. Entonces, me consta que partió un gran jurista y un gran amigo, y un gran luchador por el derecho de las mujeres. Realmente en paz descanse, y qué podemos decir más que agradecerle lo que, la amistad que nos dio, y el apoyo que también generó para la mujer, ¿no? Y regresando un poquito a lo que es la mujer, fíjate que hace algunos años yo tuve la oportunidad de, bueno, soy mediador, pero tuve la oportunidad de atender una mediación, donde después de platicar y tener varias sesiones con la mujer, logramos que el marido dejara de pegarle. Entonces, cuando dices, bueno, entonces ya entendió la gravedad de la situación, pero ya después de la mediación, al llegar al final, este, él se comprometió, era el psicólogo, y este, y muy bien, hasta ahí vamos todo muy bien. Sin embargo, hubo un comentario que realmente nos acabó a todos los que estábamos ahí, cuando la mujer dijo, oigan, ¿saben qué? Es que, sí quiero que me pegue, pero poquito, porque así manifiesta su amor hacia mí. Entonces, cuando vimos eso, y perdón que lo cite, nos rompió. Dijimos, oye, espérate, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Y sobre todo, ¿qué han hecho los padres y las madres para fomentar este machismo, para fomentar esta violencia familiar? Es muy fácil señalar al hombre, pero desafortunadamente es una dinámica de dos. En ese sentido, ¿por qué hemos llegado hasta este momento, a esta situación? Tú lo has señalado, es una cuestión de educación. Pienso yo. Es una cuestión en donde la mujer se crea en un ambiente de violencia, estamos cotidianizando la violencia, que se vuelve a, se normaliza. Así como hablamos de la nueva normalidad con el virus, del coronavirus, también la violencia es algo similar, se va normalizando. Entonces, cuando la mujer encuentra una pareja, repite, repite lo mismo que veía en casa. Seguramente esa mujer, su familia tenía antecedentes violentos, seguramente el padre también violentaba a la madre. Pasa esto muy frecuentemente. A veces nos dicen, ustedes las mujeres son los que crean los machos. Esto no es cierto. Lo que pasa es que, yo haría la pregunta al revés, ¿cómo podemos educar de otra forma, si la única forma que conocemos es educando a los machos? Y esto lo vemos, no te creas que solamente es en un ambiente de la sociedad. En todas las capas de la sociedad los encontramos, desde abajo hasta arriba, clase media, clase alta, clase baja. Tenemos esos patrones de violencia, se van culturalizando, y se van haciendo estereotipos, que llamamos, y nos señala a la sociedad cómo se debe comportar una mujer, cómo se debe comportar un hombre. Entonces, esta violencia se cotidianiza, Alejandro, y la mujer repite esos patrones, porque yo preguntaría, ¿a quién le agrada que le peguen? ¿Una cachetada es algo agradable? ¿Una patada? ¿Un puñetazo es algo agradable? Por supuesto que no. Es violencia, va contra la integridad física y psíquica de la mujer, porque además deja una afectación y un daño psicológico que se tiene que tratar. Entonces, no es una situación fácil, es una cuestión de educación. Pero, ¿qué pasa, Alejandro? Desde pequeños vemos, a los niños no entran a la cocina porque eso es para las mujeres. Y las mujeres no juegan con carritos y con pistolas porque eso es para los hombres. Y es una situación que se va dando cotidianamente, y lo repetimos en la escuela, y en todas las capas de la sociedad vamos viendo esta situación. y por eso vemos en las altas esferas y en la clase baja, en la clase campesina, en la media, vemos este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar. De construir, como decimos, esos fenómenos. Yo recuerdo mucho en una situación de, estábamos en Chiapas, y una persona en un restaurante le dice al niño, un hombre, le dice, te tienes que salir de la cocina. Pero no le explica el por qué. Te tienes que salir de la cocina porque hay cosas calientes y te puedes quemar. Si no le dice, te tienes que salir de la cocina porque ese lugar es para mujeres. Entonces, inmediatamente, imagínate yo que defiendo derecho de las mujeres, reaccioné y le dije, no, el problema es que no puedes entrar ahí porque hay cosas calientes y te puedes quemar. Se te puede caer una olla y te puedes quemar. Pero Alejandro, le dije también, acuérdate que hay hombres que cocinan y esos hombres se llaman chefs y eso no tiene nada de malo. Hombres y mujeres pueden cocinar. Eso es ir formando a los niños poco a poco en las situaciones que debemos compartir hombres y mujeres. No es mejor el hombre ni es mejor la mujer. Somos un complemento y debemos completarnos. Y volviendo a la violencia física que tú me decías, esa situación se presenta muy frecuentemente. Hay muchos tipos de violencia, Alejandro, pero la física es una de las más ocurridas. Entonces, no es que se crean machos. ¿La mujer conoce otra forma de educar? ¿Si es lo que ha visto en casa? No. Entonces, a veces se requiere por eso la terapia y la ayuda de los psicólogos, de las psicólogas, a veces hasta de los psiquiatras, porque estamos infundidos en esta situación que la normalizamos. Entonces, normalizamos la violencia y por eso la violencia institucional y por eso la violencia económica y por la violencia física, la violencia psicológica, etcétera, ¿no? Y fíjate que algo alguna vez platicaba con una persona que de este tema y me decía qué gran daño nos hizo el cine de oro mexicano. Porque ahí pintaban a las mujeres abnegadas, limpias, transparentes y sumisas, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se imaginaron que ese fenómeno fuera a trascender tanto tiempo y se quedara tan arraigado en nosotros. Cómo de alguna manera descompusimos los pocos o muchos valores que traíamos con la inercia y los mantuvimos, ¿no? Y después de eso tuvieron que llegar series como Hogar Dulce Hogar donde salía José Galvez, Luz María Aguilar, Sergio Corona y Begoña Palacios y cómo nos daba risa el contraste cuando era la mujer Luz María la que gritaba, etcétera, etcétera, y que hasta que pegaba, etcétera, entonces te das cuenta el daño que hicimos y de alguna manera la peor situación en los medios de comunicación, cómo lograron mantener ese estatuto. Así es, por ejemplo, ese comercial de Soy totalmente Palacio, o sea, no importa que sea tonta, pero lo valgo, ¿no? O sea, esa imagen grande de la mujer cuando no es así, ¿no? Ni debe ser así, no es el prototipo de mujer que debe existir, la mujer piensa, la mujer puede actuar fuera del hogar, no solamente en el espacio privado cuidando hijos, que actualmente sabemos que la mujer trabaja en casa y trabaja en la oficina, tenemos una doble jornada de trabajo, el hombre llega y nada más trabaja en la oficina y llega a que la mujer lo atienda, es más, así como tú dices muy atinadamente, se tenía que atender al hombre, acuérdate que había dicho es como el hombre es tu marido en la casa, de la puerta para afuera es hombre, o sea, ¿con eso qué significaba justificar todo tipo de infidelidades, todo tipo de actuaciones que incluso podrían ir en contra de la propia familia, pero era hombre, o sea, el hecho de ser hombre le daba esa libertad a donde te lleve tu marido, si te lleva abajo de un árbol, ahí te quedas, a un cuarto, a donde sea, y bueno, nada más, me gustaría alguna vez que leyera la epístola de Melchor Ocampo para que se dieran cuenta cómo es esa sumisión de la que tú hablas, esa abnegación de la mujer que no tiene que ser así, somos iguales en derechos, somos iguales en circunstancias, diferentes biológicamente, pero complementarios, entonces, tenemos que dar una buena relación y esto es educando a nuestros niños desde pequeños, haciendo que hombres y mujeres participen de las mismas actividades, compartan las mismas actividades porque son perfectamente compatibles, es nada más, así como normalizamos la violencia, que normalicemos este tipo de situacionalidad. Rebeca, nuevamente, ¿la mujer ha levantado la mano y ha exigido su lugar o como sociedad hemos ya transformado nuestro pensamiento y hemos reconocido el lugar que merece? Yo creo que se han dado las dos situaciones, pero me inclino más hacia el lado de los derechos de la mujer, la mujer ha luchado mucho por llegar hasta donde estaba. Acuérdate que inclusive en nuestra propia legislación, te lo digo en mi campo, por ejemplo, la mujer no podía hacer contratos si no tenía la autorización del marido, la mujer no podía celebrar ningún tipo de contrato si no tenía el consentimiento del esposo, tenía que tenerlo o bien, acuérdate también que en un primer momento si la mujer era soltera era el padre quien tenía que dar esos consentimientos y si estaba casada, bueno, entonces el esposo. Actualmente, todavía permean lo que llamamos los estereotipos, que son conductas, ¿verdad?, que nos señalan qué papel debe jugar la mujer, cómo debe ser la mujer, cómo debe actuar en sociedad esa mujer. Y si no actúa de esa manera, Alejandro, ¿qué sucede? Pues es que esconde nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer es sexoservidora? Yo te voy a platicar un caso que tuve rapidísimo de una chica que se dedicaba al sexoservicio, efectivamente, pero era una mujer, una madre funcional. El niño tenía cuatro años, ella vivía en un departamento arriba, la madre abajo, ella trabajaba de diez a cuatro de la mañana, a las cinco llegaba a su casa, dormía un rato, se levantaba, llevaba a su hijo a la escuela, regresaba a dormir otro rato, preparaba comida y atendía al hijo. Tareas y todo, lo dejaba dormido y en la tarde se iba a trabajar. El niño sabía que la madre era mesera que trabajaba en un bar, nada más, era lo que se le había dicho, y por las noches quedaba el cuidado de la abuela que vivía, como te decía, en el departamento de abajo. El padre pide la patria potestad, averiguando nosotros, bueno, pues hicimos la situación de ver cómo estaba el contexto en el que vivía el señor. El señor era adicto a la cocaína y dijimos, bueno, aquí no hay ninguna causal por la que hay que quitar la patria potestad al niño, porque además el niño presentaba calificaciones aprobatorias, Alejandro, calificaciones de entre 9 y 10. Entonces, no había ninguna razón, ningún justificante para que pudiésemos quitar la patria potestad. No había ninguna causal. Y en cambio, en el padre, pues ni siquiera pudimos darle visitas y convivencias durante el procedimiento por esa adicción a la cocaína. Pues nosotros dijimos, no hay, no hay lugar a la pérdida de la patria potestad, no importa, porque el alegato del padre era que era prostituta. Entonces dijimos, no, pues se dedicará al sexoservicio que además está reglamentado en el Distrito Federal o ahora Ciudad de México y no es causal para perder la patria potestad. Le hicieron el examen psicológico al niño y a la madre ambos bien, incluso ambos con un IQ superior a la media. No había ninguna razón para quitar al niño, sacarlo de su entorno que vivía con su abuela y su madre para poder perder la patria potestad. Pues se fue el señor al amparo y en el amparo dijeron que por ser prostituta, ni siquiera sexoservidora, prostituta, porque el niño algún día se iba a enterar que era prostituta. Imagínate qué injusticia, qué injusticia cuando la madre jamás había llevado a ningún hombre. El niño no vivía en un ambiente, no sabía de ese ambiente en el que trabajaba la madre. Incluso a mí me llegó a decir yo estoy juntando mi dinero para poner un negocio y retirarme cuando mi hijo esté un poquito ya más grande, en unos dos o tres años, y a poder vivir de mi negocio y no tener que seguir con esta actividad para que él no tenga ningún problema. Sin embargo, se fue al amparo y en el amparo el Tribunal Colegiado de Circuito le concedió la pérdida de la patria potestad, no por una causal jurídica, una causal contemplada en la ley, sino por el hecho de ser prostituta. Y ni siquiera te digo ser excepcional servidora, prostituta. ¿Sabes qué es triste? Que seguimos actuando como sociedad con esa doble moral, ¿no? Así es. Porque lejos de pensar por el niño, pensamos más por el qué dirán y creo que a veces no actuamos, simplemente no actuamos conforme a derecho. son circunstancias que nunca entenderemos. Ahora, una pregunta, Rebeca, tú eres una mujer sensible, perdóname, si algo tiene la mujer como persona, como entidad, es que son sensibles. ¿Qué tanto te afecta, por ejemplo, a ti en lo personal ver este tipo de casos y a pesar de que tú puedas impartir ley o de alguna manera conocer de la ley que se den este tipo de injusticias? ¿Qué tanto te afecta? Fíjate que en un primer momento sí te causa una desazón porque tú sabes que hiciste todo lo posible por impartir justicia y no solamente la justicia hacia la mujer, también hacia el señor porque el señor lo mandamos a que se hiciera estudios, que tomara una terapia para que se desintoxicara, o sea, le dimos un apoyo como estamos obligados como autoridades en términos del artículo primero constitucional a respetar, proteger, promover, y garantizar los derechos humanos. Entonces, un derecho a la salud del señor era que ya no fuera adicto a la cocaína y que pudiera convivir tranquilamente con su hijo, ya sin la adicción y habíamos previsto todo el contexto. Sin embargo, en el colegiado, pues, por la situación del estereotipo de que era prostituta, se va. Entonces, en un primer momento debo decirte, te da desilusión, te causa desilusión, pero a la vez eso te permite tener más fuerza para seguir luchando por los derechos y creo que cada vez vamos hacia adelante, vamos a... Es un camino tortuoso, como te lo digo, no solamente para las mujeres que lo padecen, sino para quienes luchamos por los derechos de las mujeres. Es muy difícil, o es muy, muy difícil. Por ejemplo, lo que está pasando, que no son los grupos feministas, sino son grupúsculos que, pues, en un afán político, ¿verdad?, con otros fines, están tratando en las manifestaciones, pues, de desacreditar el movimiento feminista, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy deleznable y no debemos permitirlo. Entonces, sí, lo que sí te quiero decir es que no dejamos de luchar, seguimos luchando por los derechos de la mujer, y no solo los de la mujer, los del hombre también, porque también, déjame decirte, que es mucho menos, pero también hay discriminación, y cuando hay discriminación es fuerte también. Te pongo un ejemplo, lo que pasaba con las guarderías del Seguro Social y de todo el país, que solamente las mujeres tenían derecho a las guarderías. Las mujeres, por ejemplo, en el tribunal, tenían derecho al día del paz, de la madre, y además un estímulo económico. A raíz de que el actual presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, crea las comisiones de trabajo de magistrados, en donde crea la comisión también de igualdad, ahí vimos esta necesidad y vimos esa discriminación hacia el hombre. ¿Por qué? Porque los trabajadores en el tribunal, los trabajadores que eran padres, no gozaban de esa prestación, es decir, no por el hecho de ser padres, ni se les daba en día, ni se les pagaba una cantidad por ser padre. Entonces, la comisión, en aras de esa lucha por la igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y en este caso, igualdad de prestaciones, le solicitamos al presidente, le propusimos que se hiciera en el pleno, que se propusiera ante el pleno de magistradas y magistrados, esta propuesta que hacíamos, de igualar que el día del padre también se le pagara el envolvimiento al señor y además se le diría el día en igualdad de circunstancias que la mujer. Y afortunadamente el presidente, como dice, fue muy sensible a estos temas, lo aceptó, lo propuso y fue aprobado por unanimidad en el pleno. Entonces, tenemos que ir luchando porque si tú se genera una discriminación para la mujer, también se genera para el hombre y así podemos ir viendo muchos casos en donde si no damos esa igualdad de derechos, esa igualdad de oportunidades, entonces, se genera violencia para ambos sexos, ¿no? Y para otros sexos, estamos hablando de otros tipos de sexualidad, de orientación, de identidad, etcétera, ¿no? A veces, bueno, mejor dicho, ¿no te parece erróneo que últimamente estas manifestaciones que independientemente de los fines que tengan o de los intereses que estén ahí metidos, que exijan que se pare la violencia con violencia, ¿no te parece de alguna manera absurdo? Sí, pero déjame decirte, Alejandro, que esa violencia, te decía, la generan los grupúsculos, bueno, simplemente, ¿no? Nosotros lo vemos que es generar el caos en esta situación, generar el desasosiego en la sociedad, ¿por qué? Porque estamos frente a una situación de pandemia, entonces, tú sabes que aprovechan ciertos grupúsculos políticamente estas situaciones y esos son los grupúsculos que atacan, que rayan los monumentos, que hacen desmanes en las manifestaciones, no es el grupo feminista, el grupo feminista siempre ha existido, son estos grupos, incluso muchos, muchos se identifican, tú lo sabes, con máscaras, con guantes vestidas de la misma forma, porque van a actuar precisamente a vandalizar y hacer desmanes en las manifestaciones, ese no es el objeto del grupo feminista, ¿no? Y lo sabemos, quienes conocemos a las personas que se manifiestan y ellas se deslindan siempre de estas situaciones, pero, bueno, ahorita, como no están de acuerdo con el presidente de la república, bueno, cualquier cosa que puedan hacer estos grupúsculos lo hacen y entre ellos es hacer que esta situación de las feministas, aprovechar más bien el movimiento feminista para efecto de desacreditar al presidente, pero se desacredita el movimiento feminista. Y qué piden esos grupos que se reprima a las feministas cuando no son las feministas sino precisamente estos intereses políticos que insertan dentro de ese grupo feminista a estos grupúsculos, ¿no? O por decirlo, de alguna manera, estos delincuentes, ¿no? Fíjate que en alguna ocasión me invitaron a dar una plática sobre igualdad, equidad y la persona que estaba antes de mí señala, bueno, y nada más como siempre he dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y entonces después de eso me invitan a dar la plática y me dicen, oye, ¿y tú qué vas a decir? Digo, perdónenme que lo diga, pero lo que dijo es una estupidez. No es detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es al lado de una gran mujer hay un gran hombre y viceversa. Poner el papel de detrás o la preposición detrás es de alguna manera romper la igualdad y dejar un aspecto de sumisión. Así es. Entonces, yo creo que también debemos de entender esa situación, ¿no? Es dejarnos de los estereotipos y no se trata de adelitas, se trata de mujeres que están contigo y en las parejas en el matrimonio entender que los dos son un complemento para superarse. Pero no... Totalmente de acuerdo. Pero no lo puedes seguir viendo hacia atrás. Pues espérate, no es la idea. Ojalá que cambiáramos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros, las que luchamos sobre todas las magistradas, no solo soy yo, somos 47 o 50 en la Comisión de Igualdad de Género y todos luchamos por esta igualdad de oportunidades de derechos entre hombre y mujer. También, no te debo decir que no, hay mujeres también que se aprovechan de ciertas situaciones. Cuando lo logramos constatar, tratamos de hablar. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en mi sala, en todos los juicios, en todos los juicios, nosotros en la sala conocemos el recurso de apelación, entre otros. Y para poder llevar a cabo y resolver este recurso de apelación, no requerimos que las partes acudan, podemos hacerlo con el expediente. Sin embargo, en la sala, que tengo a mi compañero que tenemos el mismo criterio, Lázaro Tenorio y yo, mandamos llamar a las parejas. Porque muchas veces, Alejandro, precisamente, como te decía, no estamos bien educados a veces. ¿Qué sucede? Que no hay una buena comunicación y mucho menos asertiva, Alejandro. ¿Qué es lo que hacemos? Darles esas herramientas, Alejandro, para efecto de que puedan ellos comunicarse primeramente, porque a veces no pueden ni hablar, Alejandro. Tú sabes que hay resentimientos, hay rencores, hay emociones que están permeando, estoy muy enojada porque me engañaste, estoy muy enojado porque me dejaste, etcétera, cualquiera que sea la situación. Entonces, lo que tratamos de hacer es darle las herramientas primero a ellos como pareja para que puedan hablar y hablar de manera asertiva y que no esta situación repercute en los hijos. Porque es muy frecuente, Alejandro, también, que como están tan enojados y no pueden comunicarse, entonces dicen, quiero más pensión de alimentos. Ah, ¿quieres más pensión de alimentos? Entonces, quiero ver más días al niño. Aunque el niño vaya con la abuelita o con el abuelito y se esté todo el día porque el papá trabaja todo el día y la madre, pues no te lo presto. Entonces, tratamos de evitarles al niño. A los últimos que llamamos a Alejandro en la sala es a los niños porque son los menos culpables de todo y tú lo sabes como un mediador. Entonces, la situación es esa, que tratar de ver la justicia no solo para las mujeres, también para los hombres, de otra manera. No es un expediente más, no es nada más revisar el papel, hay que ver a las personas. Desgraciadamente, ahorita, en esta pandemia, pues lo tenemos que hacer vía Zoom, como estamos haciendo esta entrevista, pero es mucho más cálido, como dices, más sensible, cuando la gente te ve que estás verdaderamente interesado en su caso, que realmente quieres darle una solución y no es nada más una solución jurídica porque, ¿de qué me vale una bellísima sentencia jurídica bien fundada si no va a tener ninguna eficacia y no les va a servir a ellos para nada? Ni para el hombre ni para la mujer. Coincido y tendrás, es como los ejecutivos mercantiles, ¿no? Tienes una sentencia que te da en millones y jamás lo vas a poder llevar a cabo, ¿no? Y de alguna manera va frustrando. Y es cierto, fíjate, yo creo que dentro de esto, sobre todo en el aspecto familiar, tienes que ser muy sensible, ¿no? Mucho muy sensible a lo que está pasando y ver la manera de solucionar también el problema desde el punto de vista humano. Sí, es muy importante sentir, ponerte en los zapatos de las partes, tanto de él como de ella, porque debemos ser empáticos, tenemos que ser empáticos. Si no nos tratamos de entender, como tú me decías, es que ¿por qué dice que me pegue poquito? Bueno, imagínate cómo le pegaría para decir que bueno que me pegue poquito. O como me dice mi hermano en broma, que le dice a su esposa, primero te pego o primero cumemos, ¿no? Son situaciones como tú decías, chuscas, pero que llevan un trasfondo donde habla de violencia, donde habla de discriminación, donde habla de muchas cosas, cosas que vienen detrás. Entonces, a veces la gente, cuando tú le das esa oportunidad de hablar, de decir lo que quieren, pero que nos apoyan los psicólogos, donde les dan las herramientas necesarias para hacer un buen paternaje, un buen maternaje y una buena pareja, te juro que muchas veces si no logramos reconciliarlos, sí logramos es un buen divorcio. Son una pieza fundamental las psicólogas y los psicólogos, nos ayudan muchísimo. Y bueno, el centro de mediación también nos ayuda mucho, pero sí, hay que hacer un trabajo, no es cualquier materia, es una materia familiar. Mira, te diría, por ejemplo, en la materia penal, el hecho material ya se dio, ya hubo la violación, ya hubo las lesiones y ya no lo puedes evitar porque ya se dio. Acá, si tú te comprometes, Alejandro, realmente quieres resolver el problema y te metes en el asunto con ellos, junto con ellos, ¿qué pasa? Puedes prevenir toda esa violencia, puedes prevenirla y puedes ayudar a que no se normalice esa violencia y a ser consciente tanto a ella como a él de que son iguales ante la ley y que tienen las mismas oportunidades y que se deben respeto entre ambos, no solo porque esté la autoridad, aunque no esté la autoridad. Entonces, no es fácil porque todo lo que, como tú decías atinadamente, traemos detrás es demasiado como sociedad, pero sí debemos tratar de dar lo mejor de nosotros, tener un compromiso con los justiciables para que tengan un verdadero acceso a la justicia y un debido proceso, una tutela judicial efectiva. Es que piensa nada más cuando decía que me pebe poquito, pues, ¿qué habrá vivido? ¿Cómo habrá vivido para que justifique el pegarle poquito, ¿no? Y son esas cosas que dices, no puede ser, ¿no? Y algo que nos ha enseñado la pandemia es que creo que sí, debo de reconocer que la pandemia ha sido democrática. Porque ha acabado hombres, mujeres, en igualdad de condiciones, eso debemos de entenderlo, ¿no? Como un hecho que viene de afuera, que no está nuestra voluntad, nos ha dicho que somos tan vulnerables unos como otros, entonces, cuidémonos unos a otros. Y la mejor forma de cuidarnos es cuidarte tú para compartir, ¿no? Porque si la otra persona no lo hace, entonces, al final es lo mismo, el riesgo está en los dos. Sí, sí, y lo mismo sucede con la familia. Si no se cuidan ambos, la pareja, ya puede ser una pareja homoparental, puede ser una pareja heterosexual, en fin, pero debe haber respeto. Hemos perdido mucho el respeto, Alejandro, y eso es muy importante en una sociedad, el respetar la esfera jurídica del otro, el respetar el espacio del otro, el respetar el trabajo del otro, porque también a mí me ha tocado, Alejandro, que hay hombres, me tocó un señor ya grande, ya los dos adultos mayores, en donde la señora estaba bien económicamente, y le dijo, yo te doy pensión, se estaban divorciando, no logré reconciliarlos, ahí fallamos en eso, y me dijo, no, nos vamos a separar. Pero cuando la señora dijo, yo le voy a dar pensión a mi esposo, el señor me pidió hablar conmigo, Alejandro, y me dijo, magistrada, yo no puedo permitir que la señora me mantenga. Le dije, a ver, señor, usted está en una calidad de adulto mayor, usted es una persona que ya no puede conseguir un trabajo, no tiene recursos, mi obligación es que usted quede asegurado, y la señora está dispuesta a ayudarle. Pues me dijo que, me lo pedía, encarecidamente, como me dijo, que no lo fuera a hacer, porque qué iban a decir de él, que era un mantenido, y no aceptó la pensión de alimentos. Entonces, me dijo, le dije, hable, hable, háblele a su abogado, vino el abogado, y dije, usted lo tiene que convencer, porque de qué va a vivir el señor, no tiene recursos, la que tiene los recursos es la señora. Entonces, el abogado lo entendió, y bueno, logró convencerlo, y aceptó la pensión, pero, fue muy difícil para el señor, o sea, le causó un gran shock el saber que la señora le estaba dando pensión. Nosotros, hasta que lo mandamos a la terapia con los psicólogos, las psicólogas, y ya le hicieron ver la parte, pues, de la vulnerabilidad en que se encontraba, y de no tener recursos, no tener acceso a un trabajo. Si en el mercado laboral, a los 35 años en este país eres viejo, pues imagínate un señor de 73 años, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la situación, y bueno, tienes que meterte, como te decía en el asunto, yo te juro que para mí sería mucho más sencillo revisar el papel, aplicando una justicia, dando una debida, tutela judicial efectiva, por supuesto que no. Entonces, por eso es que nos comprometemos en ese sentido. Mira, ahorita curiosamente la producción me está comentando de que hay lugares en donde el trato se ve edades y lugares en donde se ve cosas increíbles, ¿no? Al niño a los 15 años lo llevan con la prostituta para que lo inaugure, y a la mujer no, para que la educan para que llegue virgen. Y entonces dices, oye, ¿cuál es el punto? ¿De qué se trata? ¿Por qué seguimos educando, quizá no tanto en la ciudad, pero en algunos lugares de esta manera? No lo sé. Incluso, Alejandro, la educación sexual para hombres y mujeres también es distinta, como tú dices. La sexualidad la ejerce el hombre de una forma y la ejerce la mujer de otra. Incluso el hombre es discriminado. Después de los 40 años no te casas, ¿qué pasa con aquel dicho que dice, y la mujer si tiene una sexualidad abierta, ¿qué pasa? También es muy criticada, pero el hombre es hombre, puede hacerlo. La mujer no, solamente lo puede hacer el hombre. Entonces, es muy difícil, es muy difícil ir cambiando esos estereotipos. Simplemente, lo que te decía de la pensión, no vayamos tan lejos. No puedo aceptar que mi exesposa me mantenga, porque soy hombre. ¿Qué van a decir? A mí me dijo el señor, ¿qué va a decir mi compadre fulano de tal? ¿Que me está manteniendo mi mujer? De ninguna manera. Muy ofendido, incluso ofendido, de que yo le hubiese propuesto eso de que sí aceptara la pensión. Me decía que yo tenía que velar por sus intereses. Lo que me decía hace los 15 años es efectivamente es presentación a la sociedad, porque la niña empieza a estar ya en un proceso de edad casadera. Ya puede, ya el padre, o el padre, fíjate que es el que hace la presentación. ¿Cuándo has visto que en unos 15 años sea la madre quien presente a la hija? Está a un lado del padre, o a un lado de la chica, pero jamás hay una presentación de una madre, tiene que ser el padre. Pues son los estereotipos. Entonces, ese es el proceso de que ya mi hija está en proceso de buscar novio, de que ya puede tener una relación con alguien, ¿no? Claro, nada más afectiva, no sexual. Y como tú dices, el hombre, a los 15 años ya es para que lo inauguren, como tú dices, y además, no se le da una educación sexual, no se le habla de cómo, desde pequeño, cómo debe ser esa educación sexual, sino a los 15 años lo llevan a un lugar donde se encuentran las chicas, ¿no? Las sexoservidoras. Entonces, es una situación que tenemos que ir deconstruyendo. Poco a poco, no es fácil, lleva esta situación más de 500, 300 años, creo que desde los aztecas ya eran muy, muy machistas también, donde la mujer no tenía acceso a muchas cosas. Y bueno, esto es una lucha de toda la vida, de la historia de la mujer, ¿no? Perdón, me está haciendo, me está pasando la producción una pregunta. Las mujeres que quieran conocer de sus derechos y sobre todo, las parejas que quieran tener algún tipo de conciliación, saben que pueden ir al Centro de Justicia Alternativa. Pero también, ¿nos sugieres algunas instituciones públicas que en un momento puedan colaborar para la armonía familiar? Sí, claro, está el DIF también, el Desarrollo Integral de la Familia, también el Nacional y el Federal. Ahí también hay asesorías gratuitas, psicológicas, incluso jurídicas. Puede ser también el Instituto de las Mujeres, tanto el Nacional como el local, en todos los estados y en todas las entidades federativas encontramos este Instituto Nacional de las Mujeres. También están algunas aces particulares, ¿verdad?, que cobran nada más de acuerdo a un estudio socioeconómico, pueden, pueden, les hacen el estudio y de acuerdo a sus ingresos, que es poco, es algo simbólico nada más para que ellas puedan llevar a cabo ese estudio y les ayudan mucho en terapia psicológica y también asesoría jurídica. Está el Instituto, por ejemplo, del Latinoamericano de la Familia, que es excelente, ellos nos ayudan mucho también y bueno, hay otras asociaciones, ¿no?, particulares, pero fundamentalmente son esas. Está también el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que es el CAVI famoso, que le llaman, que depende de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? También es excelente, está también, tienen también una dirección de apoyo a víctimas del delito en la Fiscalía y también es excelente el servicio que dan ahí. También, otra de las preguntas que me están haciendo aquí es, ¿hablas tú de las magistradas, que hay un grupo de magistradas que están participando en forma activa en todo lo que es el apoyo a la mujer y la atención a la mujer? ¿Ese tipo de acciones que hacen ustedes, también pueden participar las mujeres, las pueden escuchar o nada más es una cuestión interna? Es una cuestión institucional, sí, pero en base a las situaciones de las mujeres, ¿no? Entonces, de los derechos de las mujeres y se hacen, por ejemplo, a mí me tocó estar representando al tribunal ante la jefa de gobierno para informarle cómo iban todas estas situaciones de los derechos de la mujer en el tribunal y otra magistrada, la magistrada Patricia Terinta también nos tocó, a mí en la parte familiar civil y a ella en la parte penal decirle cómo estaban todos, e informar a todas las asociaciones civiles, incluso ahí estuvo la madre de esta chica que falleció abril, que sufrió un feminicidio por parte del marido y bueno, que está, y bueno, le gustó mucho lo que dije ahí que me dijo voy a querer en la justicia porque creo en usted y que es un compromiso muy grande para mí el que me hizo ella, ¿no? Me pidió ella que la ayudara. entonces no es abierto porque es trabajo institucional, interinstitucional, pero lo que sí puede, yo, lo que, si tienen alguna, algún pedimento o algo, sí podríamos en un momento dado yo avisar a la comisión y que la comisión pueda recibirles para escucharles la comisión de igualdad que se llama en el tribunal. Ok, otra de las preguntas que me están haciendo es, este, ¿tú cómo fue que te decidiste por la materia familiar? ¿Desde el principio era tu perspectiva o la vida te fue llevando? Fíjate que, este, siempre me gustó el derecho de familia desde que estaba en la facultad y yo decía qué bonito es, bueno, tuve la suerte de estar en una familia funcional, tuve una madre que jamás fue, creó a machistas, ¿verdad? eso fue una gran, yo creo que desde ahí empezó, influyó mucho mi madre en esa situación y bueno, pues a mi hermano también le tocaba lavar los trastes, levantar su plato porque yo recuerdo que decía y yo por qué si soy hombre y mi madre le contestaba ¿quién comió aquí? Yo. ¿Quién ensució esto? Yo. Pues entonces tú lo lavas y tu hermana no tiene por qué hacerlo pero ella es mujer, sí, pero ella va a lavarlo de ella, así que lo alabas. Entonces, se educaron en ese sentido. Yo creo que ahí empezó Alejandro y posteriormente en la universidad ya cuando, bueno, siempre me atrajo a ayudar a la familia, siempre, siempre, y cuando llego a la universidad me toca, me ofrecen un trabajo en el bufete jurídico de la UAM y nadie quería irse a la sección de familia. Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar el derecho de familia, después lo litigué durante 20 años y bueno, después ya fue cuando fui magistrada de lo familiar. Dentro de lo que me están diciendo es también ¿cómo le hablarías a las mujeres, a las que están en las universidades, en las preparatorias, ¿cómo las motivarías a que siguieran esta, la impartición de justicia como un proyecto de vida? Mira, es muy sencillo, simplemente exijan sus derechos, exíjanlo siempre, por encima de todo exijan y hagan válidos sus derechos, no se dejen, no permitan la violencia, no permitan la discriminación, no permitan que se hagan las diferencias, que haya igualdad, una igualdad material o lo que llamamos material, es decir, una igualdad real, no una igualdad que la ley solamente diga es igual entre el hombre y la mujer, no desistan, hay muchas mujeres que dicen, por la violencia institucional que sufren, prefiero quedarme así y no hacer nada, no, ustedes insistan en defender sus derechos, no es fácil, es un camino tortoso, pero a veces conseguimos muchas cosas. No, pero también está bien eso, pero también a las niñas, a las señoritas, a las adolescentes, a las personas que están estudiando, ¿cómo las invitas a que también se involucren en la impartición de justicia y que lleguen a ser como tú, magistradas, jueces, ministras, ¿cómo las invitarías? Pues, que sigan su vocación, porque, no porque yo sea magistrada, o sea, no todos tenemos la misma vocación, yo te voy a decir que yo quería ser economista y cuando vienen las inscripciones yo tengo que salir de viaje y le encargo a un amigo que iba para derecho, todos mis amigos de la universidad iban para derecho, entonces yo era la única que quería estudiar economía y me dijo mi amigo, sí, yo te inscribo, no te preocupes, y ¿qué sucedió? Que cuando regresé me dijo, estás inscrita en derecho porque el grupo no se va a deshacer por tu culpa y ya no te vas a economía, te inscribes en derecho, entonces imagínate, entonces sigan su vocación, si es esta la que les gusta el derecho, adelante, y lo único que sí les digo, como les digo a mis alumnos en la universidad, en la maestría, si van a ser abogados, sean los mejores abogados, que no quede por ustedes, que haya ese compromiso de resolver los conflictos de las personas de la mejor manera posible, sin violencia y con todas las herramientas que tengan a su alcance y desde luego con justicia. También me preguntan aquí algo de la pandemia. La pandemia en las primeras semanas se incrementó la violencia intrafamiliar de una forma abrupta. Al día de hoy ya no se están manejando tantas estadísticas, no sabemos si se incrementó la inercia, si se disminuyó, se mantuvo. Pero lo que sí es tu apreciación de las familias es que de alguna manera se están solucionando las cosas, hay diálogo, hay apertura ante la incertidumbre de cuándo regresar a una vida normal. ¿Eso tú cómo lo verías? Lo veo difícil porque mira, mientras no haya una vacuna va a ser muy difícil y lo que sí te puedo decir que estar las 24 horas encerrados como estuvimos en los primeros meses fue muy difícil para muchas familias, sobre todo lo que te decía, el principal ingrediente para una buena relación es la comunicación y el respeto y luego no hay comunicación. cada quien se iba a sus trabajos, se ven un rato en la noche, hablan lo necesario y lo esencial. Me estoy hablando de parejas que tienen conflictos. Entonces, esto se agudizó desde luego, que se agudizó en la pandemia y, bueno, sí tuvimos un pico muy alto de divorcios, pero ahora está, ahora con la apertura del tribunal y con esta apertura que se ha hecho por parte del magistrado Guerra en el sentido de dar la mayor atención posible dentro de todas las normas que deben guardarse dentro de la pandemia, sí se está logrando hacer muchos convenios en los tribunales y se está logrando atender a muchos problemas familiares, sobre todo de niños, alimentos, guardas y custodias, que es la principal disputa y desde luego el divorcio, ya sea para que se divorcien o para que se reconcilien, pero sí, digamos que empieza, apenas empieza Alejandro, porque a partir de agosto abrimos apenas, entonces estamos trabajando con la mitad del personal por razones de seguridad e higiene sanitaria, entonces sí va, va descendiendo pero muy lentamente, pero sí tuvimos un pico altísimo en los divorcios, sobre todo en los divorcios, más que en los alimentos, el primero fue el divorcio y en segundo lugar los alimentos. Fíjate, nuevamente citando a Miguel Arroyo, en agosto hicimos un programa sobre el regreso, a los juzgados, y él comentaba que se habían tomado todas las medidas, se habían implementado, se estaba llevando la cuestión electrónica para facilitar, etcétera, pero todavía faltaba. Lo hicimos, lo comentamos, lo fomentamos entre los litigantes, pero siempre nos quedamos con la inquietud, sobre todo yo, de que decíamos, creo que entramos a la tecnología en forma muy abrupta, casi fuimos forzados, hubo violencia por parte de los medios electrónicos para ingresar a nuestra vida. ¿Cómo sientes ya la tecnología a dos o tres meses de que regresamos? Bueno, mira, hay un esfuerzo, yo creo que ninguna institución, incluso las escuelas, la Secretaría de Educación, no estábamos preparados para esto, una situación de excepción, y al ser tal, pues obviamente no teníamos todos los elementos necesarios para enfrentarla y uno de ellos fue precisamente la parte de la tecnología, de las tecnologías de información. Yo te debo decir que tuvimos muchos problemas al principio, incluso no llevábamos audiencias, tuvimos que suspender audiencias, las tuvimos que posponer, pero ahorita conforme ha pasado el tiempo, así como se ha encontrado un manejo más confiable ya del coronavirus, si bien no hay vacuna, pero ya se conocen más cómo funciona, lo mismo nos está pasando a nosotros, es un proceso similar, estamos enfrentando resilientemente, es decir, nos estamos adaptando a las nuevas necesidades y por ejemplo ya llevamos audiencias en la misma sala para protección de los justiciables, ellos en una sala, yo en mi oficina y ellos con el secretario de acuerdo, o sea, en dos lugares distintos a través de la computadora, pero sí platicamos, interactuamos a través de la tecnología, que yo te debo decir, no hay nada Alejandro como hacerlo personalmente, interactuar con los justiciables, porque muchas veces el lenguaje corporal nos dice muchas cosas que no podemos advertir muy claramente a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, sí es importante la interacción, o sea, en esta materia sobre todo, yo creo que en todas, pero en especialmente esta, como tú decías, que requiere mucha sensibilidad, sí necesitamos, pero de que no estábamos preparados, y así lo digo porque lo ha dicho el presidente, y han hecho todo el esfuerzo por lograr que ahora sí lo estemos preparados, que nos vayamos cada día mejorando, que nos falla, a veces se nos cae el sistema, pero están los ingenieros, por ejemplo, las 24 horas, por si se requiere, sobre todo en la materia penal, siempre hay un ingeniero, bueno, hablo de un grupo, no es solamente uno, de gestión tecnológica, que están apoyando a los jueces penales porque ellos, acuérdate que en el momento en que presenten al imputado tienen que darle la atención, entonces siempre hay alguien de gestión tecnológica, siempre hay alguien en los juzgados, nosotros, en nuestra sala lúdica que es donde llevamos las audiencias, y conmigo, o sea, siempre hay un ingeniero a mi disposición para que no se interrumpa de ninguna forma la audiencia, y se pueda llevar lo más cercano a lo que debe ser y como lo establece la ley, en ese sentido, con todas las limitaciones decíamos que ellos, que se generan por la situación, pero sí, sí hemos logrado llevar adelante esto y han salido muy bien y te puedo decir que de, empezamos las audiencias hasta septiembre, de 27 audiencias que hemos llevado, 25 se ha llevado a convenio, se ha llegado a convenio, hemos logrado que las partes se sometan a terapia y hemos logrado un convenio provisional entre ellas para que una vez terminada la terapia formule ya un convenio definitivo. Entonces, es un trabajo arduo no solamente de los técnicos de gestión tecnológica, los ingenieros, sino también de nuestro personal porque también mi equipo de abogados que tengo, los proyectistas y los, todo el personal trabaja muy arduamente el secretario de acuerdo. Entonces, nos ha ido bien hasta ahorita, vamos bien, pero, pues, sí debemos decir que hubo un momento en que sí nos sobrepasó esta situación, ¿no? Otra de las preguntas que, bueno, ya nada más me quedan dos preguntas para irnos rápido, pero bueno, y concluir el programa y agradecerte. La otra pregunta que me están haciendo y que me llama mucho la atención es, de manera digital las personas comparecen, de manera digital ustedes las participan, pero, algo en relación a lo que tú estás comentando, ¿qué tantos defectos pueden tener las tecnologías independientemente del contacto humano o además del contacto humano, ¿qué otros defectos puede presentar la tecnología en lo que son los procesos, en tu experiencia? Bueno, mira, afortunadamente no pudiera hablar yo mucho en ese sentido porque te digo hasta ahorita todo nos ha salido muy bien, no sé a qué se deba, o sea, yo no sé si la gente también va dispuesta a resolver el problema, los tenemos unos buenos técnicos, hasta ahorita no hemos tenido, incluso tuvimos una audiencia con una niña en España y salió de maravilla también, entonces, no hemos tenido problemas, no podría yo decir porque a mí se me ha atendido por parte de la dirección de gestión tecnológica de manera excelente con tus ingenieros y bueno, yo lo único que podría mencionarte al respecto es, yo sí extraño mucho el contacto con los justiciados, que la gente te diga lo que está padeciendo, lo que está sufriendo, de manera directa, no a través de una pantalla, eso es muy diferente, la gente a veces ante una pantalla no se abre totalmente y eso creo que el aspecto humano es el principal y creo que es el que en este momento se vería más afectado en ese sentido. perfecto y para concluir Rebeca hay que hacer una pregunta básica Rebeca Puyol Rosas en tus propias palabras ¿quién eres? soy una magistrada que me encanta mi trabajo me gusta mucho interactuar con los niños las mujeres con los hombres y hacerles una propuesta de solución a sus problemas no solamente legal sino una propuesta una solución para su proyecto de vida esto es lo que me gusta hacer es mi trabajo y ¿quién soy? bueno pues soy además soy madre soy esposa soy compañera de trabajo soy amiga y creo que soy un ser humano como cualquier otro como cualquier otro y que si tengo este cargo bueno me gusta que bueno que me lo me lo concedió la asamblea en su momento porque votaron por mí y creo que no los he defraudado pero siento que me siento muy feliz con mi trabajo y cuando uno hace lo que uno le gusta Alejandro en este caso ayudar a las familias orientarlas darles esa educación de la que hablábamos hacerles conscientes de los derechos a ambas partes no solo a las mujeres te sientes totalmente satisfecho y dices creo que he cumplido mi a pesar de que quería ser economista creo que como abogado lo hay la abogada lo he hecho muy bien hasta ahorita que tenemos asuntos como el que te platicaba de la de la sexoservidora que son las desilusiones tenemos como tres en ese sentido cuatro porque también déjame decirte rápidamente que tenemos otro de donde se me ordenó en una sentencia de amparo que obligara a la señora a estar en el hecho conyugal de su esposo y cierro para que no hablemos más de eso que te dan desilusión pero bueno hay una pregunta que me llama mucho la atención en tu vida ¿qué porcentaje eres profesional y qué porcentaje eres persona? te doy una cosa no sé porque trato de hacer las dos cosas al mismo tiempo entonces profesional siempre pero también soy humana entonces no me puedo deslindar de mis emociones no me puedo deslindar de ese contacto con la gente de poder servirles esa vocación de servicio de decirle aquí está la solución elíjan no me digan que no se puede solucionar piénsenla reflexiónenla y la platicamos a veces diferimos las audiencias para que ellos platiquen y puedan digamos introyectarse en su problema que no se ocupen tanto de estar en guerra entre sí la pareja sino que podamos llegar a una solución viable para ambos como yo les digo no me dejen a mí la solución de sus problemas porque ustedes son los que lo conocen mejor que yo pero si ustedes quieren lo puedo hacer pero ayúdenme mejor entonces la gente ¿vieres qué bonita respuesta nos da? entonces siento que no me puedo la profesional no se puede desprender del ser humano tiene que ser este es la misma persona entonces y mezclas a veces ahora tú me preguntabas al principio ¿te afecta? pues sí, sí afecta sí afecta a veces que que ves la cerrazón de la gente que no quiere porque quiero perdón que lo diga de esta forma pero así me lo digo la señora es que lo que quiero magistrada es darle en la torre al otro y no le importaba que estuvieran de por medio sus hijitos cuando yo le dije ¿por qué no platicamos en mi oficina? ¿por qué no platicamos con la psicóloga? afortunadamente accedió la señora después me dijo muchas gracias porque si usted no me hubiera hablado de esa manera si usted me hubiera visto como usted dice como un expediente más no hubiéramos estado aquí y no hubiera yo terminado en un buen divorcio no se reconciliaron pero lograron un buen divorcio y sobre todo una buena convivencia para los hijos y creo que cuando eso ves el profesional se siente en este caso la profesional que yo me siento muy satisfecha de poder ayudar ¿no? cuando ves que la gente realmente ya no regresa al tribunal o cuando ves por ejemplo tengo unas parejas que regresan o niños que ya ahora son jóvenes que me dijeron gracias magistrada porque gracias a usted mis papás ya pararon de pelear que no soy yo porque detrás de mí está todo un equipo están los psicólogos están todos los peritos y hay mucha gente que en ese proceso van apoyando mi trabajo ¿no? y de ellos yo no podría hacerlo entonces y ni tener los resultados que tenemos entonces sí es muy muy satisfactorio contar con gente que más o menos piensa a veces me dice un proyectista mío que son locuras pero bueno porque dice podríamos ser muy felices magistrada si usted nada más revisara como es revisar la sentencia si está bien o está mal y es la respuesta que te di de qué sirve de qué sirve una sentencia válida si no es eficaz excelente Rebeca muchísimas gracias por el tiempo que nos has obsequiado gracias a la gente que nos ha visto y lo único que puedo decirte es necesitamos más mujeres como tú gracias por el esfuerzo que haces por la impartición de justicias y la equidad de géneros muchísimas gracias muchas gracias Alejandro por la invitación a tu auditorio por estarnos escuchando y por las preguntas espero hayan quedado satisfechas gracias nuevamente gracias y hasta la próxima esto ha sido en tus propias palabras haztele.tv 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 hacele.tv hacele.tv ¡Gracias!